Sí, muy lindo, acompañó el tiempo y muy bien, hay que felicitar a todas las instituciones, todas las escuelas que han hecho sobre todo este trabajo, las academias, las agrupaciones gauchas y demás que, bueno, están honrando a nuestro San Martín y por supuesto a todos los empleados municipales, principalmente a la agricultura que estuvo trabajando en esto. Claro, es impresionante, calcula la cantidad de gente, puede uno quedarse corto. Sí, y bueno, también pensando un poco que se cumplen 200 años del cruce de los Andes, así que qué más nosotros, digamos, cómodos acá disfrutando el desfile, aquellas personas que honraron nuestra patria en ese momento, lo hicieron sufriendo, pero por un ideal y que nunca hay que dejar de recordarlo. Claro, y además todos pudieron expresarse, instituciones educativas, culturales, sociales, deportivas, todos pasaron y todos se mostraron al pueblo. Están todos invitados y también con sus carteles, con las máximas de San Martín y demás, algunos con otros mensajes importantes para la comunidad que, bueno, que es recordar a nuestro Libertador. Bien, anitamente se, bueno, habilitó el tramo de la calle San Luis entre, bueno, el Domingo Cabrera y Pueblos Originarios, pero también hay otra información importante. Sí, así es, ya que teníamos la empresa acá trabajando en lo que estaba proyectado, que es la repavimentación de la calle Urquiza, una parte de lo que es Boulevard Perón y haciendo el Codo con Tucumán, que eso era lo proyectado, y bueno, haciendo un análisis de que, estando las maquinarias acá, podemos bajar costos en hacer alguna otra repavimentación, como fue lo de la calle San Luis, y una pavimentación como es unir el último tramo de Mendoza con el Boulevard San Juan, perdón, pero también estamos trabajando y haciendo medidas y viendo si podemos hacer quedar mañana a la empresa para que también nos haga una repavimentación en la calle San Luis, y bueno, los números alcanzarían, faltaría ver que la empresa pueda quedarse porque tiene sus compromisos y ya adquiridos anteriormente, así que, si es posible, lo vamos a hacer, es lo que inicia de la ruta 60 hacia la calle Sobremonte. Claro, en la parte de Bogan, para que la gente... En la entrada de nuestra ciudad hay una parte de Bogan a la vuelta, en la zona de los bomberos voluntarios, bueno, si podemos, bueno, vamos a tener en estos 3, 4 días esta decisión de agregar más asfalto y más repavimentación. Bien, ¿la posibilidad del boulevard que va al balneario? Bueno, en ese tramo lo que se trabajó fue el entubado, que bueno, que ahora no se ven, pero si la gente que transita por ese lugar, bueno, en el verano cuando transite van a ver que yendo hacia el balneario, hacia la mano derecha, ya no está ese pequeño río seco, digamos, intransitable, eso ya lo hemos solucionado, y bueno, ahora estamos trabajando en presentar nuevamente un pedido hacia la provincia, hacia el gobierno de la provincia de continuar con lo que es el trabajo de la cuenca de Chivichilín, de ahí sí ver qué calles están haciendo falta para que podamos pavimentar, y también ver el otro programa del desarrollo de fondos permanente, donde puede ser alguna de las arterias importantes para asfaltar. Claro, o colocar adoquines, ¿eh? Bueno, los adoquines no vamos a pagar nunca, vamos a ir trabajando, ya hemos enviado a comprar otra máquina, porque bueno, hemos hecho las pruebas suficientes y los adoquines son de buena resistencia, así que vamos a comprar una nueva máquina para poder, digamos, avanzar un poco más en lo que es el adoquinado. Bueno, esperemos que haya más asfalto. Bueno, sí, sin duda esa es la idea y vamos a ir avanzando con esto. Bueno, gracias. Gracias.